Hoy te voy a hablar de algunos beneficios que te puede generar el consumo del café. Quédate para ver la información y comenzamos. Es muy conocido que el café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y es por esta razón que muchos de los científicos e investigadores han decidido estudiar cuál es el impacto de sus propiedades en el cuerpo humano. Uno de sus beneficios es que ayuda a quemar la grasa, pues la cafeína es un acelerador natural del metabolismo. De hecho, está presente en casi todos los quemadores de grasa disponibles en el mercado. Su ventaja es que es una de las pocas sustancias naturales que va a ayudar a quemar grasa. Y esto se va a producir porque la cafeína aumenta los niveles de adrenalina en el cuerpo. Así va a liberar los ácidos grasos directamente desde el tejido de pozo. El trabajo coordinado por John Choi de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá se ha basado en los datos de la tercera encuesta de nutrición y salud estadounidense. Sin embargo, el Dr. John Choi, que es especialista en reumatología, al igual que en epidemiología, se ha generado mucho del enfoque en su carrera para poder disminuir las afectaciones que genera tanto la psoriasis como la artritis reumatoide o la gota. Es por eso que se hicieron múltiples estudios para verificar por qué el café podía disminuir los niveles de ácido úrico. En una de las revistas llamadas a Trice in Rheumatism, se generó la publicación donde encontraron que el riesgo de gota es un 40% inferior en sujetos que consumían aproximadamente 5 a 4 tazas de café al día. Y era una disminución hasta del 59% de probabilidades de que no les diera gota a aquellos que llegaban a consumir hasta 6 tazas de café al día. Sin embargo, debes de tener mucho cuidado. Aún no se sabía específicamente si era en el punto del que tenía cafeína o el que no tenía, ya que el café descafeinado también les generaba tener el beneficio de no tener la gota. Entonces se encontraron cosas diferentes que te voy a explicar ahorita. Pero es muy importante que también no excedas la cantidad de cafeína que tú llegues a ingerir un día, puesto que también pudiera elevar la presión arterial sistémica si es que tú la padeces. Entonces se encontró que el ácido clorogénico también ayudaba a inhibir la absorción de la glucosa en el intestino y todo ello nos permitía reducir los niveles del ácido úrico en sangre. Entonces este ácido clorogénico es el que se encuentra en el café. Y como revelan los investigadores, un aproximado de 4 tazas diarias va a reducir aproximadamente un 40% de las probabilidades de que puedas padecer gota. También el café va a ser un aporte de nutrientes, pues una sola taza de café puedes encontrar varias vitaminas y minerales, como lo viene siendo la riboflavina, la niacina, el ácido pantoténico, el potasio o el magnesio. Es muy importante y como muchos saben que es una excelente fuente de antioxidantes. A las vitaminas y minerales que contienen una taza de café se agrega una importante carga de antioxidantes, especialmente los polifenoles y los ácidos hidroxicinámicos. Recuerda que los antioxidantes son necesarios para combatir los ataques de los radicales libres, como te he explicado en algunos otros de mis videos, y va a retrasar el proceso natural de envejecimiento previniendo enfermedades. Bien, espero que te haya gustado esta información, suscríbete al canal, deja tus comentarios aquí abajo, de igual forma comparte si tú tienes gota y has utilizado café para disminuir esos niveles de ácido úrico, o de igual manera, cuántas tazas de café son las que tú bebes al día.